Por Jesucristo nuestro Señor, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, unas palabras para los que están allá, para los que trabajan, para que este regalo llegue a nosotros, que Dios me los conserve alentado y con fuerza para que puedan seguir adelante, solo el poder de Dios es quien tiene toda la fuerza y todo cuando nosotros le pedimos. Ahora, que Dios me los mantenga firmes y alentados y que siempre tengan su trabajito para que este regalo siempre llegue a nosotros, porque aquí en nuestro pueblo la pobreza sigue. Aquí estamos en un país, pobre Salvador, que yo me acuerdo de la destrucción que hubo cuando la guerrilla y el pueblo ha quedado totalmente destruido. Y por estas personas que siempre están allá, que aunque sea un chingastillo, nuestros familiares los mandan. Ahora, con este regalo que este grupo se propuso hacer para nosotros, pues que Dios me los bendiga y que San Francisco me los proteja ayer, hoy y siempre. Amén.